La vibra, la vibra, la vibra. Vámonos pastores. La vibra, la vibra. Ya la descompusieron. Con todo el trabajo que me había dado para que se pelearan entre sí. Pero no me voy a dar por vencido. Aquí tengo el arma más poderosa. Con esto voy a convencer a los pastores que lo vayan. ¡Oro! ¡El oro! ¡El oro! Pero Pascuala, ¿qué haces tú aquí hasta ahora? Pues me mandó Doña Costa a contarle al viejo pastor. Y a todos están en el metro. La vibra ya en el viejo pastor. Pero si ya le dije que son un par de sinvergüenzas. Pues sí. Pero ya está en el centro de México. ¿Y yo cómo encontrarle esto de acá? ¿Dónde está el viejo pastor? Ah, no sé. Es orbital por la costa. Que la Pascual la descuente a los pastores. Por ahí. Pero ¿sabes qué? Tú ves el palmesón. Y yo le doy el resultado al viejo pastor. Ándale. No. No, no, no. Porque Doña Jorge me encargó que se lo diera personalmente en persona. Y ya la conoce. Si no cumplió el encargo capaz de ir a bañarla. Yo te lo daré. Alguien tenga que esperarlo toda la noche. Y se sienta. Y no espera. Y se lo dice. Oye. ¿Y qué haces allá tan lejos? Que no te me arrimas. Yo pensé que no te gustaría. Pues cómo no. Si me gusta riar. Si de verdad te gusto riar. Si me gusta riar. Y te gusto. Si me gusta riar. Oye, Pacuada. ¿Alguna vez te habían dicho que era muy bonita? No. Nadie me lo había dicho. ¿Y te habían dicho que tenés todos los ojos deliciosos? ¡No, no, no, no! ¡Un beso no que te da gracia! ¡No, no lo daría! Oye, pastora, me tenían dicho que tenés una boca muy linda y unos dientes deliciosos. Pero si ya se me han caldo, ya solo me quedan tres. Ustedes, piquines, ya nos están campaneando. ¡No lo sabía! Oye, pastora, ¿y también te habían dicho que eres simpática? No, tampoco. Todos dicen que soy tonta. ¡Pero los tontos son ellos! ¡Que no saben frisear! ¡Ay, qué cosas dices! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Porque te miré, sí! ¡Gracias! 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 ¡Qué empático! ¡Te caíces! ¡No! ¡No! ¡Me bajé! Oye, ¿y qué tienes allí? ¿En dónde? Allí. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¡Tú tienes rabo! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres el diablo! ¡No! ¡Eres el diablo! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué grita? ¡No! ¡Yo grito! ¿Y qué grita? Pues... ¡Pues que se me apareció el diablo! ¡Tú! ¡Mondi! ¡Ahí! Y me quería quitar mi bolsa llena de oro. ¿Oro? Sí. Es que fíjense que hoy me fui para el monte y que me pierdo y que me encuentro en una cueva llena de oro. ¿Y había mucho? ¡Uh! ¡Un chorro y dos montones! Y me dije, yo no puedo hacerme rico chorico. Mejor voy a llamar a mis amigos los pastores. Pa' que todos los hagamos ricos. ¿Y qué? ¡Pero más allá, papá, chumos! Si quieren oro, mejor sigan y... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡La estrella ha brillado! ¡El niño ha nacido! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Pero espérese, espérese, viejo pastor! ¡Pérese, viejo pastor! ¡Aquí muchacho! ¡Aquí muchacho dice que ha encontrado una cueva llena de oro! ¡Y viene por nosotros pa' que nos hagamos ricos! ¿Por qué no viene hasta ahí con nosotros, viejo pastor? ¡No! ¡No! ¡Hoy en la noche tenemos que adorar al niño de Dios! ¡Así que vamos! ¡Púlpame, papá! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ni que adorar al niño de Dios, ni que ocho cuartos! ¡Hoy mismo, millón, nos vamos por el oro! ¡Y el que quiera oro, que me siga! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Aquí muchacho! ¡Aquí muchacho! ¡Vámonos! ¡Aquí muchacho! ¡Nos estará ricos! ¡Vamos! ¡Vamos, amor! ¡Aquí muchacho! ¡Aquí muchacho! ¡Recuerden lo que nos dijo! ¡Venante! ¡Conocer al niño de Dios nos dará alegría y felicidad! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y qué niño, señor judiacha! ¡El que quiera oro, que me siga ahorita mismo y se vuelven ricos! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Ay, pastores! ¡El niño ha nacido! ¡Vámonos, adorarlo! ¡Él es muy lindo! ¡Es muy lindo! Las flores del frambo se abrieron para verlo. Las mariposas y los pajarillos lo adoran también. ¡Vamos, adorarse! ¡Vámonos, señor! ¡No, no! ¡Vámonos, fue el oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! ¡No, señor! ¿Por qué? ¿Por qué este hombre? Ni el pobre. El diablo. Es el diablo. Yo misma le di la cola. Y si no me lo crees... ¡Abranlo! 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 La torre a su esperanza. ¡Abranlo a su cooper態! Fíjate más. Fue tu culpa, don Ramón.